Bueno, pues a ver, en Aviswa lo que utilizamos tanto en el servicio de promoción de autonomía personal, que es donde está Nico ahora mismo, como en el empleo con apoyo, es el modelo de calidad de vida de Saloc y Verdugo y el plan centrado en la persona. Entonces lo que vamos a hacer aquí en directo con Nico es un plan centrado en la persona basándonos en este modelo y en las dimensiones que tiene. Entonces yo voy a explicarle a Nico un poquito cada dimensión y le voy a preguntar qué objetivos tendría en cada dimensión. ¿Vale? ¿Estás preparado, Nico? Sí. Bueno, pues mira, la primera dimensión es la autodeterminación, que es muy importante porque es la capacidad para tomar decisiones. Antes de empezar un empleo, la decisión que debe tomar la persona un poco es saber qué trabajo nos gusta, en qué trabajo nos vemos capacitados. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Nico, a ti, ¿qué trabajo te gustaría desempeñar? Pues a mí me hubiera gustado ser profesor de geografía. ¿Profesor de geografía? Sí, pero necesito saber, pero a mí me dicen que tengo que saber mucho más de lo que sé de geografía para ser profesor de instituto. Claro. ¿A ti te gusta estudiar la geografía? Sí, también tengo otro trabajo que me gustaría tener, que es ayudar a encontrar trabajo en el Instituto Nacional de Empleo en el INE. Vale. Muy bien, entonces... A mí me gustaría tener un trabajo, un puesto fijo. Bueno, pues eso es... Que me dure para toda la vida. Claro, porque tú me comentabas antes también lo del hecho de hacerte unas oposiciones, ¿no? Sí. Para conseguir un trabajo fijo. Sí. Vale. ¿Y a ti te gustaría, por ejemplo, como objetivo, para empezar, el buscar unas oposiciones que te gusten, en un puesto de trabajo que te guste, informarnos sobre las oposiciones? Sí. Vale. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más quieres decir? Pues sí, que me gusta. Pues sí, pues que tengo para el trabajo muchas experiencias. Tengo digitalización. Tengo también trabajo de dependiente en una tienda de mascotas, en Mascotas Guadarrama. También tengo experiencia en limpieza. Que te acabas de graduar. Sí, me acabo de graduar hace poco. ¿Qué has estudiado en estos últimos dos años? ¿En qué leyes? En limpieza. En el CEPA. En el CEPA, pues he hecho limpieza. Y también nos han enseñado muchas cosas. También en costura. También en... Como... O sea, nos han enseñado muchas cosas. Nos han enseñado también, pues... Hemos hecho dibujos. Hemos hecho... Hemos hecho muchas cosas. Tareas administrativas. O sea, que has aprendido un montón de cosas, ¿no? Sí. Durante estos años. Sí. Vale. Y entonces, ¿un objetivo para el futuro? Ah, espera. Y también otra cosa muy importante. También nos han enseñado a cocinar. Eso también. Muy bien. En el CEPA. Muy bien. Vale. Y también, o sea, uno de los objetivos para el futuro sería, pues, ver lo de las oposiciones, ¿no? Sí. Que estuviste comentando. Vale. O, si te gusta todo... Hay cosas en las que hayas estudiado, pues, intentar buscar un empleo de algo que tú hayas tenido una experiencia buena. Porque en limpieza tuviste una experiencia buena. Lo que hiciste en el CEPA. Sí. 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 Muy bueno. Y también hemos hecho prácticas en el CEPA. Hemos hecho las prácticas. ¿Y te gustaron? En las zonas de trabajo, sí. Muy bien. Vale. Pues, entonces, la autodeterminación es tanto ver un poco trabajos que a la persona le puedan gustar y se sientan capacitados. Y también a la hora de empezar un empleo, cuando ya estás en un empleo, Nico, la autodeterminación es también tomar decisiones. Por ejemplo, si tú estás teniendo algún problema en el trabajo, no te sientes contento, estás nervioso al principio, puedes saber tomar la decisión de expresarlo a la persona que tú creas que te pueda ayudar. Sí. Vale. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si tú empiezas un trabajo y te sientes a disgusto, o crees que tienes funciones que no son las tuyas, o crees que necesitas aprender más sobre algún tema, ¿a quién acudirías? Pues, si es sobre el trabajo y eso, pues, llevo un poco de tiempo en la empresa, pues, a vosotros, como bien os dije, a vosotros. Muy bien. Muy bien. Acudirías a la persona de apoyo, ¿no? Sí. Que está ahí, que sería el orientador laboral. Sí. Muy bien. Muy bien, Nico. Vale. Entonces, la siguiente dimensión es el desarrollo personal, ¿vale? Sí. En el desarrollo personal, lo más importante al final que buscamos es la autonomía de la persona en el trabajo y la independencia. Que la persona, poquito a poco, vaya aprendiendo las funciones que tiene que hacer, ¿vale? Y cada vez sea más autónomo y no necesite tanto de la persona de apoyo, ¿vale? Vale. Entonces, en ese sentido, ¿crees que sería un objetivo que podríamos trabajar? Sí. El hecho de ser cada vez más autónomo en el trabajo. Sí. ¿Sí? ¿Quieres decir? Pues, sí. Pues, que, pues eso, que a mí me gustaría ser cada vez más autónomo en el trabajo. Y también me gustaría, pues, eso, poder desarrollarme solo en el trabajo. Y, pues, sí, pues, que me vaya retirando la ayuda poco a poco y que solo se quede la ayuda, pues, de la que dependo, o sea, de la que dependo, ¿sabes? Pues, 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 que, por ejemplo, haya, si tengo algún problema con algún compañero en el trabajo, lo que sea, o con compañeros que lleven más tiempo en la empresa que yo, pues, pues, en ese sentido dependeré de la ayuda. Hasta que pase, hasta que yo pase bastante tiempo en mi puesto de trabajo. Y luego ya, pues, así poder pedir ayuda al propio jefe de la empresa. Muy bien, sí. Muy bien. Sí, para eso también, para el tema de, por ejemplo, si tienen algún problema con un compañero, pues, en Adilwa también, antes de que empiezan en un empleo, pues, damos muchos talleres de habilidades sociales, que aprendemos a resolver conflictos, ¿no? Sí. A identificar situaciones, problemas. Entonces, todo eso, pues, pueden ser objetivos que vamos trabajando para que en un futuro, pues, sepas tú mismo, pues, resolver conflictos. Sí. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Muy bien. Vale. A ver, la siguiente dimensión sería el bienestar emocional, ¿vale? El bienestar emocional, a la hora de orientarlo al empleo, pues, sería un poquito el hecho de cuando una persona empieza en un empleo, normalmente, pues, vivimos una situación de ansiedad porque es una situación nueva, ¿vale? No nos sentimos totalmente seguros en un ambiente seguro, ¿vale? Entonces, en esos momentos que tenemos ansiedad, ¿vale? Pues, es un poquito lo mismo que el desarrollo personal, saber un poco a quién acudir, ¿vale? Porque si tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo, estás empezando en un empleo y tienes una situación de ansiedad porque nos pasa a todos, porque el trabajo es nuevo, porque no sabemos a veces cómo reaccionar, ¿qué es lo que harías tú, hijo? ¿Qué es lo que haría yo en el trabajo? Si tuvieras una situación de nervios, ansiedad al principio, por no saber muy bien tus funciones, o no... Pues, yo os llamaría a vos, por ejemplo. Vale, porque al final el orientador laboral, pues, se encarga un poco también, tanto el orientador laboral como yo, se encarga un poco también en ayudarles en esas situaciones de ansiedad que pueden tener al principio, ¿vale? Y hacer que se sientan, pues, cada vez más seguros en sus funciones, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo? Pues, sí. También hay una cosa que me acabo de enterar y es, por ejemplo, el tema económico. Sí que hay algunas personas con discapacidad, pues, que no les llega el dinero porque los padres se quedan con el dinero que ellos ganan, o el familiar que está a cargo de esa persona. Y, bueno, pues, a mí me gustaría que eso, pues, me gustaría que eso no sucediese, o sea, evitar que eso pase. Porque, al fin y al cabo, la persona que trabaja, la persona con discapacidad que trabaja, pues, se gana dinero, o sea, tiene su esfuerzo para conseguir ese dinero. Y, bueno, entonces, pues, yo pienso que esas cosas de que los padres o el familiar que está a cargo de la persona, pues, me gustaría evitar que eso pase. Muy bien. Vale, Nico, mira, esto que acabas de decir entraría en la dimensión del bienestar material, ¿vale? El tema de la gestión de tu propio dinero. Entonces, tú aquí acabas de decir un objetivo muy claro, muy claro, que es conseguir administrar tu propio dinero, no depender de tus padres para hacerlo. No, bueno, sí, que los padres no se queden porque eso es como que se aprovechan de, ¿sabes? Como que se aprovechan de él, ¿sabes? Es como que... ¿Sabes? Lo pueden hacer por eso o también, pues, porque puede haber personas que todavía no han adquirido las habilidades para gestionar su propio dinero. Sí, pero en el caso, sí, pero muchas veces también, como me habéis dicho, eso también puede surgir por temas económicos, por situaciones económicas por las que está pasando la familia. Por lo tanto, en ese caso, tiene que haber otras soluciones. Vale. Muy bien, si es que es una, o sea, al final... Si es porque la persona con discapacidad que trabaja, pues, tiene los problemas para administrar su propio dinero, eso a lo mejor en ese caso sí se puede hacer, pero... Pero en el caso de, por ejemplo, de situaciones por las que está pasando la familia, eso ahí, y el dinero tiene que ser, o sea, tienen los padres que buscar otras alternativas. Claro, muy bien, o sea, en el sentido de no aprovecharse de no aprovecharse de la persona. Sí. Vale, muy bien. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Nico, en tu caso, creemos que tienes totalmente la capacidad de gestionar tu dinero si lo trabajamos. O sea, sería un objetivo que te gustaría conseguir para que al final seas tú el dueño de tu sueldo porque te lo has ganado tú. Sí. Sí, sí. ¿Te gustaría? Me gustaría, sí, pero bueno, a ver, en el tema de sacar dinero en el pazar o eso, a lo mejor, no sé, es mi propia cuenta bancaria y eso, a lo mejor... No sé, porque yo ahora mismo, por ejemplo, tengo... Tengo incapacidad cultural. No sé yo si eso también... No sé si eso también incluye en las cuentas bancarias, en los bancos. Bueno, a ver, eso al final, cuando tú empieces a trabajar, Nico, y tengas tu propio sueldo, pues es trabajar tanto contigo, hablar contigo, con tu familia y ver un poco cómo lo podemos hacer para que tú tengas cada vez más capacidad de administrar tu propio dinero. Entonces, eso, pues es todo ir viéndolo y ir trabajándolo. Vale. ¿Vale? Sí. Muy bien. Vale, a ver. Luego, las siguientes dimensiones sería una de ellas. Hay dos que están muy relacionadas porque es la dimensión de las relaciones interpersonales y la de la inclusión social. ¿Vale? Las dos están bastante relacionadas porque al final se tratan de las relaciones que establecemos con otras personas. En el trabajo, por ejemplo, pues es lo que has dicho antes, con los compañeros. ¿Vale? Intentar crear relaciones buenas con los compañeros de trabajo. ¿Vale? Si tener algún problema con algún compañero de trabajo, saber resolverlo con tu jefe. ¿Vale? Entonces, todo eso es un poquito trabajar las habilidades sociales, que eso lo hacemos mucho en Ariswa, ¿a que sí? Sí. ¿Vale? Entonces, sería otro de los objetivos a cumplir a la hora de que la persona entre en el ámbito laboral. ¿Vale? Saber también cómo comportarse de forma adecuada según qué trabajo. ¿Vale? Un poquito eso. Y entonces, una vez que sabemos establecer las relaciones interpersonales adecuadas, al final nos sentimos más incluidos en la vida social, muy bien, en la comunidad. ¿Vale? Entonces, ¿de esto qué me puedes contar? Pues, bueno, pues que yo, por ejemplo, aquí, bueno, pues estoy intentando también yo gestionar, pues, mis emociones, mis frustraciones. Y, bueno, pues, yo espero por fin superar, pues, a veces los crontos que me dan, que, de hecho, eso también me pasa aquí en Ariswa. Tengo, que, de hecho, tengo a veces problemas con los compañeros, en fin. ¿Y esos problemas por qué crees que los tienes? Porque a veces me pongo nervioso, pues, no sé, me pongo un poco, o sea, que a veces no gestiono mis emociones, vamos, que a veces me pongo muy nervioso. Vale. ¿Puedo decir una cosa sobre ti? Como quieras. No hace falta que me pidas permiso. Hombre, es que hay que pedir permiso siempre. Sí, vale, pues sí. Vale, pues, nada, que Nico es una persona muy justiciera, ¿no? Le encanta, al final, que todo el mundo, pues, siga un poquito las normas y sea justo. Entonces, si él ve una injusticia por parte de algún compañero, se pone un poco nervioso. Es un poquito eso, ¿no? Vale, pero hay que decir que tú has mejorado muchísimo. Sí, porque desde que yo entré hasta ahora, yo, vamos, y Marta también, que hemos visto un cambio. Sí. Porque ahora mismo, antes, pues, te podías exaltar más, pero ahora explicas las cosas cuando te estás poniendo nervioso. Te parece una injusticia, lo explicas de forma más calmada. Sí. Más calmada, más tranquila. Claro. Y eso, ¿por qué es? ¿Por qué lo has estado trabajando? Bueno, lo he estado trabajando y también lo he estado trabajando aquí en Avisua, en casa. Yo lo trabajo en todos los ámbitos donde me relaciono. Muy bien, eso significa lo mejor que todos tenemos la capacidad de madurar, de trabajar cosas cada día. Sí, pero hay cosas que me resultan más difíciles de gestionar y que, como son tantas las que tengo que gestionar, pues, a veces me da la sensación de que no avanzo y a veces tiro la toalla, ¿sabes? Y es un poco, pues, un tema, porque todo se me viene de golpe. O sea, es como que tengo que mejorarlo todo ya, ya mismo. Así es como yo lo veo. Bueno, pero eso es poquito a poco. Mejorarlo todo ya es complicado. O sea, a todo el mundo nos cuesta mejorar cosas que tenemos, ¿sabes? Entonces, eso es poquito a poco. Tú, por ejemplo, si tienes ahora un problema con algún compañero, vienes a nosotras, nos lo cuentas, te explicamos un poco por qué ha podido ser la reacción de ese compañero y tú lo comprendes. Entonces, eso, al final, es una mejora muy grande. ¿Vale? Y hecha solo por ti, porque has sido tú. Claro. ¿Vale? Vale. Muy bien, Nico. Vale, y entonces, la última... No, dos, nos quedan dos. Dime las tienes. Bueno, en lo de, al final, las relaciones interpersonales y la inclusión social, al final, pues, los objetivos que hemos sacado con lo que nos acabas de decir, es un poco mejorar ciertas cosas en las que todavía no tienes dificultad a la hora de relacionarte con tus compañeros y de gestionar emociones, sobre todo la gestión de emociones. ¿Vale? Sería un objetivo muy importante. ¿Vale? ¿Algo más quieres decir? A veces nos comentas, nos sueles comentar, que te gustaría que las personas te entendiesen mejor. Sí. Tu forma de ser y también, al contrario, a ti te gustaría entender los temas. ¿Puedes hablar un pequeño de eso? Sí, pues, que, por ejemplo, a mí me gustaría, pues, eso, que entender a los temas y que a mí me entendiesen. Que, de hecho, hay gente que me entiende muchísimo, me entiende muy bien. Y, bueno, también tengo que entender a los temas porque sería lo justo. Si a mí me gusta que me entendiesen, yo también tengo que entender a los temas. Y, pues, pues, eso. Eso es algo que nos pasa a todos, ¿eh? Mira, a mí hay un lema que me dijeron en el instituto, que respetaré y seré respetado. Muy bueno. Es una cosa que tengo grabada en la cabeza. O sea, es un lema que pedía un profesor mío del instituto, de aquí de Guadaluramo. Y es un lema que tenía su clase y que me gusta mucho. Lo tengo en la cabeza. Y es un lema que nunca se me va al modo. Pues eso, tenerlo... Lo respetaré, seré respetado y cargaré con las consecuencias de mis actos. Así es como lo dicen. Pues genial, la verdad que tener ese lema ahí como modo de vida a seguir, está genial. Respetar y ser respetado, muy bien. Muy bien, Nico. Pues nada, la siguiente, esta te gusta también mucho, esta dimensión. La de los derechos. Saber defender tus propios derechos, ¿vale? Saber cuáles son tus derechos. Por ejemplo, a nivel en el trabajo, pues de tener un... Un sueldo digno. Porque si yo... Un sueldo digno, porque a mí me gustaría presentarme a las oposiciones. Pues a mí me gustaría tener un sueldo digno en el trabajo. Porque al fin del caso es un trabajo que voy a tener siempre. Si es un trabajo, pues... Que me gustaría tener un sueldo digno. Y claro, pues también me gustaría tener días libres en el trabajo. Me gustaría también tener, pues, un mes de vacaciones. Porque los trabajos son un mes, solamente. ¿Y sobre el salario? Y el salario, pues me gustaría tener un salario... Pero ¿qué te parece que ante una misma actividad laboral, a veces una persona, por tener discapacidad, a veces... Ah, claro, sí que a mí me gustaría. Pero también una situación es inferior. ¿Te acuerdas que estemos... Ah, sí, pues me gustaría que me pagaran igual que a todas las personas. Claro. Me gustaría que me pagaran igual que a todas las personas el mismo sueldo. Porque tenemos dos discapacidad. Somos personas con discapacidad. Pero... Pero son... Al fin y al cabo somos personas como todos. Y tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos que todos. Muy bien, Nico. Y, pues, eso que me gustaría que eso fuera así para todas las personas con discapacidad. Muy bien. O sea, que tú, al final, Nico, tienes muy, muy claro qué es lo justo. Sí. Y eso es muy importante en esta dimensión, saber qué es lo justo, qué es lo que te mereces tú. Sí. ¿Vale? Claro. Muy bien. Muy bien. Y también, por ejemplo, pues, situaciones... En esta dimensión también entra, pues, identificar situaciones en las que crees que te están tratando mal en el trabajo. ¿O de forma no igual a tus compañeros? Ah, pues, sí, en ese caso, pues, en ese caso, pues, en ese caso, yo, por ejemplo, en caso de que a lo mejor mi jefe o mi jefe o el compañero mío, que tal se puede dar en el caso de los compañeros, pues, si, por ejemplo, sufro acoso por parte de ellos o no me valoran bien mi trabajo. O, o están haciéndome comentarios incómodos o lo que sea, pues, en ese caso, pues, habría que, en ese caso, tendría que emprender acciones, acciones legales con la empresa en caso de que, en caso de que yo sufra, pues, acoso o moving. Claro, sí. Esto también está muy relacionado, ¿no?, con lo que hablamos ayer, no sé si te acuerdas, de aprender un poco a saber cuál es la gravedad de cada situación. Y saber cómo actuar, ¿no? Porque a veces nos puede parecer algo que no tiene la suficiente importancia y no le da más importancia cuando sí que la tiene o al revés, ¿vale? Pues, saber un poquito cómo actuar en cada situación. Saber que no es lo mismo que un compañero de trabajo te trate un día mal a que tu jefe te acose o te trate de forma diferente a los demás, ¿vale? Pues, saber un poco qué situaciones son más graves y cuáles menos y cómo actuar en cada una de ellas, ¿vale? Entonces, todo eso, pues, puede ser un objetivo que podemos trabajar para, en el día de mañana, cuando tú empieces en un trabajo, pues, sepas un poco a quién acudir en cada situación. Aunque yo creo, Nico, que tú, la verdad, que tienes todo bastante claro, pero es un objetivo que podríamos ver y seguir trabajándolo. Pues, sí. Muy bien. Vale, ¿algo más quieres decir de esta dimensión de los derechos? Pues, de defender tus derechos. En el momento, no. Muy bien, vale, la última es el bienestar físico. ¿Cómo se relaciona esta dimensión con el trabajo? Pues, un poquito, saber adquirir una rutina, en el sentido de que para ir a un trabajo, pues, tienes que ir, tienes que cuidar tu higiene personal, tu forma de vestir, saber qué tipo de vestimenta tienes que llevar al trabajo, y, al final, la rutina del sueño también, porque cuando tú tienes un trabajo, pues, ya estableces unos horarios de descanso, dependiendo un poco de tu trabajo. Todo eso tiene, el bienestar físico orientado al empleo, pues, tiene que ver un poquito con eso. Sí, pues, sobre tu estado físico, sobre... Claro. Sí. Yo, por ejemplo, como he venido hoy, por ejemplo, no lo puedo terminar en trabajo. O sea, la forma... No, si has venido mal. No, 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 sino... Ah, bueno, estoy hablando ahora del estado emocional. Ah, del estado emocional. Porque... Sí, ya estoy hablando del estado emocional, no de cómo hubo vestido, sino de cómo hoy ha venido, de que hoy ha venido un poco... ¿Cansado? ¿Cansado? ¿Has dormido mal? ¿No has podido dormir por los nervios? Pues... Sí, un poco, un poco. Bueno, pero al final es normal, porque es una cosa nueva que estás haciendo, y... Has descansado un poquito aquí. Pero a nivel físico, ¿de bienestar físico, Nico? ¿De bienestar físico, pues... De bienestar físico, sí, mira. ¿De bienestar físico, te levanta? ¿De bienestar físico, te levanta? Está... Vamos, más guapo que yo quise ser. ¡Ay, mira! Así que genial. ¿Y qué más cositas ves que puedes trabajar en esta dimensión a la hora cuando consigas un empleo? Pues... A lo mejor, no sé. Por ejemplo, la rutina del sueño, que es muy importante. ¿Tú duermes... ¿Bien, normalmente? Sí. ¿Durmes las horas que hay? Normalmente sí, duermo bien. Vale. Y estás... Bueno, estás acostumbrado también a madrugar, porque al final madrugas para... Sí, pero no tanto, tanto como una vez que madrugas para ir a las prácticas, que madrugué muchísimo. Pero es de todavía de noche cuando... Madre mía. Bueno, pues puede haber trabajos que te requieran madrugar más, pues todo eso tiene que ver con el bienestar físico, el aprender a tener la rutina de levantarte pronto para ir a trabajar, acostarte pronto para descansar, todo eso. Sí. Sí. ¿Algo más que quieras decir del bienestar físico? No. Creo que ya no. Vale. Muy bien. Pues nada, ya hemos visto todas las dimensiones con Nico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!